Música Nosotras hoy les vamos a mostrar como se hace un verdadero pique a lo macho para desafiar a los hombres Para 6 personas, medio kilo de carne feteada, 6 salchichas 2 locotos, 1 morrón 1 tomate, 2 cebollas 3 huevos, papa la cantidad que necesites Música Música Vamos a cortar un tomate para la torrellana y otro vamos a guardar para el emplatado Música Para que esté bien dorado la cebolla y el morrón, el fuego tiene que estar bien fuerte Le voy a tirar un poquito de condimento Música 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 Estamos tirando la salsa soja para que le den más sabor Después de 10 minutos que los dejamos cocinándose en el fuego vamos a empezar a servirlo a ver como quedó Música 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 Gracias.